¿Qué está pasando en Nicaragua? Protestas en Nicaragua Víctimas de la represión de las protestas Las protestas en Nicaragua Ha dejado al menos decenas de heridos Exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega El hostigamiento policial ha aumentado hacia las personas que se oponen al régimen de un presidente que tiene tomado al país Un ambiente de caos en casi todo el país Y ni hablar de la inseguridad que ha hecho que muchas familias salgan del país Quédate a conocer la historia de una familia extraordinaria Que huyó de Nicaragua por buscar una mejor vida ¿Cómo es la vida aquí en el albergue, en el Cañón de los Alacranes? Pues un poco difícil Porque pues como somos tanta familia Hacemos fila para ir al baño Para ir a darnos un... a la ducha Para ir a... pues por la comida Esto es diario Es diario Porque mire, el problema es Hay cinco baños, cinco inodoros para las mujeres, cuatro para varones Pero el agua no llega Entonces hay que ir con una cubeta de agua a traer agua Muchas veces no te dejan tomar agua de la fila porque la cocina no se puede parar Ustedes a la hora de cruzar Estados Unidos El trato de las autoridades norteamericanas no fue muy bueno No Es espantoso Sí, ellos intentaron alcanzar el sueño americano Y más allá de enfrentar una creciente escasez de vivienda Y oportunidades para su gente Esta familia nicaragüense nos contó cómo el trato de las autoridades de Estados Unidos Ha sido humillante ¿Cómo es posible que nos reciban y nos digan grosería? Como que por qué venís a molestar, a invadir Que qué barbaridad Por darnos de comer a nosotros No les dan de comer a sus perros Entonces prácticamente no valemos nada Aquí se han ido miles de familias que han venido Porque cuando llegan acá ellos lloran por todo lo que le dicen Por todo lo que han pasado Y no es justo de que nos traten así Les quitaron todo Y no les dieron nada de regreso No, no te regresan nada Decidieron salir del país porque se oponen al régimen autoritario Del actual presidente Daniel Ortega Perseveramos en no salir No quisimos salir como salieron muchos Que sí obligadamente tuvieron que salir Porque corrían mucho más riesgo y peligro que nosotros Nosotros nos mantuvimos solo cambiándonos de ciudad Pero ya hubo un tiempo que ya no pudimos más Y entonces decidimos tomar esa acción por los niños más que todo Nosotros ya estamos maduros Ya vivimos buena parte de la vida Ellos están comenzando a abrir sus ojos Y quisiéramos que lo hicieran de una manera diferente a la que nosotros hemos pasado Llegamos a Guatemala Estuvimos viviendo por allí casi una semana Una de las grandes bendiciones fue lograr conseguir el asilo político en México Y lo primero que ellos hicieron fue visitar a la Virgen de Guadalupe para agradecerle Pero la situación de vida no es fácil Ya que erróneamente existe un trato diferente y despectivo hacia el migrante Sus propios hijos se dan cuenta del trato que reciben en este país Y prefieren volver a Nicaragua Pero esto ya es imposible Porque allá no hay seguridad para ellos Con indiferencia no nos atienden bien Yo he pasado por dificultades con mis hijos Que pues yo no les deseo a nadie lo que estamos pasando ahora Ver que uno no puede hacer nada por ellos Mi hijo desde que salimos hace cuatro meses de Nicaragua Le da, no sé, alergia Se me pone inflamado Y por medio de donde él está yendo a la escuela me ayudaron mucho Lo llevé Y el médico me dijo que era el ambiente donde él estaba No se sabe si es donde se lava la ropa Lo que está comiendo Y gracias a Dios pues ya él me ayudaron con su medicina Pero el doctor dice que mientras él no salga de aquí Pues él siempre va a estar con esa alergia Ver la situación que estamos Mis hijos me piden que ellos ya no quieren estar aquí Pero no podemos regresar a Nicaragua Ellos me dicen que extrañen a su mamita Que extrañen su casa Que nos regresemos pero no podemos Los que venimos aquí venimos por diferentes causas Y te dicen cosas que para qué venimos aquí Que si bien podemos estar en nuestro país Que venimos a molestar Son expresiones que no deberían de dar Porque aquí venimos porque tenemos problemas No porque queremos Cuando mis hijos me piden algo Y no tener dinero Cuando no tengo para comprar una medicina Las necesidades de mi hijo La salud Un hogar Porque pues no tengo para irme a rentar ¿Hay algo que extrañes en Nicaragua? Pues todo Mi mamá Mi hogar Personas admirables porque están en este lugar ahorita Porque decidieron levantarse en contra de la injusticia Por eso mismo A mí me gustaría darles un mensaje Que es este mensaje que viene aquí ¿Me puedes leer este mensaje? Para una persona extraordinaria Nunca te pinda Esto viene para ustedes dos Que me han demostrado que han seguido con fe Y han seguido adelante Lo veo desde que llegan a visitar a la Virgen de Guadalupe En Ciudad de México Que ha sido Un gran pilar de su fe Un gran pilar, claro que sí La fe que tienen en Dios de seguir adelante Me gustaría que abrieras este mensaje Es algo muy humilde Para ustedes Pero esto viene de corazón Para que no tengan que batallar Sé que quizá no les va a resolver la vida Sí Pero les va a ayudar de alguna forma Claro que sí Muy agradecido Muchas gracias Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Yo les agradezco mucho Y como decíamos Hemos encontrado Así como encontramos personas Malas Malas Hemos encontrado personas de gran corazón Personas que aquí vienen a la iglesia A hacer donaciones Sin ver el rostro de a quien le dan Ya Solo porque Venimos con la condición de inmigrantes Y sí nos han ayudado con alimentos Con medicina Que es lo que más se necesita Aquí en este albergue Y yo sinceramente Pues les agradezco a ustedes Por darnos la oportunidad De expresarnos Ya Y decirle a la gente De que Hagan conciencia un poquito Nosotros no estamos aquí Por molestar Estamos por necesidad Y que vamos de paso Esto es un recordatorio De que todos podríamos pasar por lo mismo El día de mañana Esta podría ser tu familia Y nada nos da derecho A estar sobre una persona Por su nacionalidad Hago el llamado Al respeto mutuo Y a la hermandad Porque el enemigo No somos el pueblo Si tú deseas apoyar A esta familia Extraordinaria Puedes comunicarte Al número que aparece en pantalla Apoya Comparte Y envía tu historia A mis redes sociales Para dar a conocer Tu caso Yo soy David Quintero Y recuerda Tú también Eres una persona Extraordinaria ¡Gracias!